Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a explicaros qué límites tiene Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, un organismo muy conocido, muy popular entre los trabajadores, porque muchas veces es el único que se hace responsable de las deudas de empresas insolventes, en concurso de acreedores o empresas piratas, de estas que abren, desaparecen, luego abren con otro nombre, etc. Y bueno, pues muchos trabajadores han terminado cobrando sus deudas de ese organismo público, así que es un organismo prácticamente sacrosanto, podría decirse. En este vídeo vamos a ver qué deudas paga Fogasa, qué deudas no paga Fogasa y con qué límites paga Fogasa, porque no suelen pagarse el 100% de las deudas, salvo algunas ocasiones que, bueno, vamos a matizar y comentar en este vídeo. Si os gustan mis vídeos, os invito a suscribiros al canal de YouTube y vamos a ver esta cuestión. Primera cuestión, ¿qué deudas paga el Fondo de Garantía Salarial? El fondo se hace cargo de salarios impagados e indemnizaciones prácticamente por cualquier tipo de extinción, ya sea un despido improcedente, un despido objetivo procedente, una extinción por incumplimiento empresarial, una extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, un despido colectivo en un expediente de regulación de empleo, una indemnización por fin de contrato temporal, y no sé si me he dejado alguna por ahí, pero prácticamente cualquier tipo de indemnización por la extinción de una relación laboral, siempre dentro de los límites que marca la ley. Y en la otra cara de la moneda, ¿qué deudas no cubre Fogasa? Pues bien, la primera excepción y la más importante a tener en cuenta es que Fogasa no paga indemnizaciones acordadas en un acto de conciliación administrativo. Sí que paga las indemnizaciones acordadas en un acto de conciliación judicial, en el juzgado social, pero no administrativo. Por lo tanto, si se llega a un acuerdo para el pago de una indemnización en el SMAC, CEMAC, TAMIP, SAMA, ORECLA, o como se llame en vuestra comunidad autónoma, y posteriormente la empresa no cumple y es declarada insolvente o en concurso de acreedores, Fogasa no se hará cargo de esa indemnización. Sí que se hará cargo, repito, de las indemnizaciones que se acuerden en el juzgado social, sin necesidad de celebrar el juicio. Un acuerdo entre empresa y trabajador, pero firmado en el juzgado social, pero no en un acto de conciliación administrativo. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero la ley lo regula así y es una excepción a tener muy en cuenta porque existe el peligro de que un trabajador pierda una indemnización, que en ocasiones las indemnizaciones pueden ser por importes elevados. 5.000, 10.000 euros, pues imaginemos que la empresa no los paga y Fogasa tampoco se hace cargo. Pues menudo disgusto para el trabajador. Por tanto, como digo, si se sospecha de que la empresa pueda ser insolvente o simplemente no se puede poner la mano en el fuego por la solvencia de la empresa, es mejor no arriesgarse. Se pasa el acto de conciliación sin avenencia, se presenta una demanda judicial y ya nos veremos en el juzgado y llegamos al mismo acuerdo que queríamos llegar en el acto de conciliación, pero firmado en el juzgado social ante el secretario judicial, porque ese tipo de acuerdos sí que pueden reclamarse en el fondo de garantía salarial. La segunda excepción de deudas que no paga Fogasa son todas las cantidades que no tengan naturaleza salarial, que no se definan como salario propiamente dicho de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. Me estoy refiriendo a quebrantos de moneda, dietas, kilometraje, plus distancia, plus transporte, lo de complementos por vestuario, por herramientas y útiles que se desgastan, también las indemnizaciones que paga la empresa en concepto de complemento por incapacidad temporal, cuando un trabajador cobra baja médica y la empresa le complementa el subsidio por incapacidad hasta 100%, pues eso tampoco se cubre por el fondo de garantía salarial. Os dejo también el enlace al artículo de laboroteca.es donde podréis ver todo el listado de cantidades que no cubre el fondo de garantía salarial, por si me he dejado alguna que no haya enumerado. Y vamos con el kit de la cuestión, lo que enunciaba en el título de este vídeo y del artículo de la laboroteca, ¿cuáles son los límites de Fogasa para este año 2022? Porque Fogasa no siempre paga el 100% de las deudas que las empresas deben a los trabajadores, aplica determinados límites. Voy a compartir una tabla para que lo veáis de una forma clara y más gráfica y vamos a comentarla. En relación a los salarios impagados, Fogasa únicamente cubre 120 días de salario. Si al trabajador le deben 10 meses de salarios impagados, todo lo que supere los 120 días, desgraciadamente se perderá, porque Fogasa tiene ese límite de 120 días. Además, esos 120 días no los paga por cuantías indefinidas. También aplica el límite del doble del salario mínimo interprofesional. Actualmente, en el año 2022, y salvo que se apruebe un incremento en los próximos meses, el doble del salario mínimo interprofesional al día son 74,92 euros. Esa cantidad la multiplicamos por 120 días, que es el máximo que paga Fogasa, y el resultado es que Fogasa nunca abonará salarios impagados por cuantía superior a 8.990 euros con 40 céntimos. Ese es el máximo que cubre Fogasa en el caso de salarios impagados. Claro está que si el trabajador cobra un salario de 1.500 euros, no le pagarán los 8.990 euros, le pagarán cuatro meses de salario que multiplicado por 1.500 son 6.000 euros. Esa será la cantidad que le pagará Fogasa porque ahí topa con el límite de los 120 días. Por lo tanto, este límite de 8.990 euros con 40 céntimos solo es para salarios superiores a 74 euros con 92 céntimos al día, salarios considerablemente altos. En el caso de las indemnizaciones, si estamos hablando de indemnizaciones por despido o por extinción de contrato por incumplimiento empresarial, incumplimiento grave del empresario, Fogasa paga 30 días de salario por año trabajado. Esto es una rebaja con respecto a los 33 días que suponen este tipo de indemnizaciones. Se pierden, por lo tanto, 3 días de salario. Y además, paga una cantidad máxima equivalente a un año de salario. Es decir, la indemnización que cobrará el trabajador no será superior al equivalente de un año de su propio salario. Además, este salario tampoco puede ser superior al doble del salario mínimo interprofesional. Si el trabajador cobra 3.500 euros de salario al mes, únicamente se tendrá en cuenta el doble del salario mínimo interprofesional, 1.930 euros mensuales, que si hacemos la operación en cómputo anual nos salen 27.345 euros con 80 céntimos. Esta es la indemnización máxima que paga el Fondo de Garantía Salarial para casos de despido improcedente o despido por incumplimiento empresarial. Para el caso de extinciones por modificación de las condiciones de trabajo, como podéis observar, Fogasa únicamente paga 20 días de salario por año trabajado. Y en este caso, el límite máximo es de 9 meses de salario. No se paga el equivalente a más de 9 meses de salario. El resultado son 20.509 euros con 35 céntimos de cantidad máxima. Para el caso de despidos objetivos o empresas que están declaradas en concurso de acreedores, solo se pagan 20 días de salario por año trabajado con el equivalente a un año de salario. En efecto, aunque el despido sea declarado improcedente o el trabajador tenga reconocida una indemnización por incumplimiento grave del empresario, si la empresa es declarada en concurso de acreedores, Fogasa solo paga 20 días de salario por año trabajado. No paga 30 días, como he comentado anteriormente. La indemnización se rebaja a 20 días. Es una cuestión a tener en cuenta especial para concursos de acreedores que puede encontrarse en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Y, finalmente, en lo referido a indemnizaciones por fin de contrato, Fogasa solo paga 12 días de salario por año trabajado. El tope sería de un año de salario, imagino, porque no se establece un tope inferior, pero, no obstante, es imposible que una indemnización por fin de contrato temporal llegue al límite de un año de salario, porque los contratos temporales no duran tanto y si ha durado un año, pues 12 días de salario, pues una cantidad muy inferior. Y, ya para terminar, ¿cuándo paga el Fondo de Garantía Salarial? Pues bien, salvo que se trate de excepciones como, por ejemplo, un despido por fuerza mayor en el cual el fondo tiene una responsabilidad directa, la responsabilidad, habitualmente, el Fondo de Garantía Salarial es subsidiaria, es decir, paga únicamente en caso de que la empresa no pueda pagar. Esto es cuando una empresa es declarada insolvente por un juzgado social o es declarada en concurso de acreedores por un juzgado mercantil. En ese momento es cuando el trabajador puede dirigirse al Fondo de Garantía Salarial y no antes. Se presenta la reclamación a Fogasa mediante un formulario que se puede encontrar en internet en el cual se adjunta toda la documentación dependiendo de si es una insolvencia o un concurso de acreedores, pues hay variaciones en la documentación que debe adjuntarse. Y en el plazo máximo de tres meses, Fogasa emite una resolución expresa reconociendo la deuda al trabajador y abonándosela en una o dos semanas desde que le llega la notificación. Actualmente, en la práctica y al menos en Castellón que es donde más me muevo yo, en un par de meses los trabajadores cobran las deudas que han reclamado al Fondo de Garantía Salarial. Y hasta aquí lo que quería comentar sobre el Fondo de Garantía Salarial y los límites que se aplican para este año 2022. Si os queda alguna duda podéis plantearla a través del buzón de consultas de laboroteca.es Yo por el momento me despido de vosotros medio afónico porque antes de este vídeo he grabado también el de salarios inembargables y el de prestaciones por desempleo para 2022 y ya prácticamente no me queda voz pero satisfecho del trabajo he realizado. Os animo a suscribiros a mi canal de YouTube así continuaré publicando vídeos de este tipo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!